Bueno señores, hay más, más y más del contenido de este espacio que siempre trae las grandes noticias. Señores, ahora la defensa de José Ramón Peralta está recusando una jueza, alegando que esa jueza ha incurrido en falta, que esa jueza ha incurrido en faltas graves. Entonces la defensa de Peralta dice que están recusando a esa jueza y que van a mantener, que van a mantener esta postura hasta que se aclare todo lo referente. Ahí está. Todo lo referente a esta jueza que ha estado maltratando a su defendido. ¿Qué dice la defensa? ¿Qué dijo la defensa de José Ramón Peralta en rueda de prensa? Muy buenas tardes. Dijo buenas tardes porque fue ayer tarde que lo hicieron. El caso que involucra al señor José Ramón Peralta Fernández ha sido llevado por su equipo legal en el escenario natural para el conocimiento de los procesos judiciales, la sala de audiencia de los tribunales de justicia. Sin embargo, algunos acontecimientos de especial gravedad sucedidos recientemente en torno al caso, nos obligan a ofrecer los detalles de los mismos a la opinión pública nacional y a informar las acciones que en lo inmediato este equipo legal estará llevando a cabo. En relación con la decisión de la jueza Patricia Padilla, desde el día de su arresto y de la posterior imposición de 18 meses de prisión preventiva, hemos sostenido que A. La prisión de José Ramón Peralta es arbitraria, irrazonable y contraria a derecho. B. Que con lo aportado por el órgano de investigación en su contra, no debió ni siquiera ser arrestado. C. Que no debió ser parte del proceso que injustamente se sigue en su contra. B. Pero lo sucedido el pasado viernes, con la decisión de la jueza Patricia Padilla, desborda cualquier noción de arbitrariedad e ilegalidad. Procedamos a explicar en detalle las razones de esta afirmación. B. El pasado 14 de agosto, interpusimos ante la jueza Padilla un recurso de revisión a solicitud de parte de la medida de coerción de prisión preventiva impuesta en contra de José Ramón Peralta. B. Esto al amparo de lo previsto por los artículos 239 y 240 del Código Procesal Penal. B. Según el artículo 240, el Tribunal Apoderado tenía la obligación de fijar audiencia para conocer la solicitud en un plazo de 48 horas. B. Pero dicha audiencia no fue fijada. B. Que no se fijara audiencia es en sí mismo una omisión grave. B. Mucho más grave es lo que sucedió después. B. El día primero de septiembre se nos notificó la resolución mediante la que se rechaza nuestra solicitud de revisión sin que el solicitante y sus abogados fueran convocados y mucho menos escuchados. B. Peor aún, la misma resolución decidió la revisión a solicitud de parte sin fijar audiencia dispuso que la revisión obligatoria de la medida de coerción prevista para el pasado día primero de septiembre no se conocería ese día, sino el 28 de noviembre del 2023. B. Es decir, tres meses después de lo previsto según ley. B. De confirmarse la decisión de la jueza, el señor José Ramón Peralta estaría nueve meses sin que un tribunal haya conocido regularmente la revisión de su prisión preventiva, que según el Código Procesal Penal debe producirse de manera obligatoria cada tres meses y a solicitud de parte en cualquier momento. B. Con esa decisión, la jueza Padilla violenta los más elementales derechos de José Ramón Peralta relacionados con el debido proceso y la tutela judicial efectiva. B. Afirmamos que con su decisión la jueza ingresó en el terreno de la falta dolosa de la parcialidad y de la prevaricación. B. La gravedad de estas cuestiones la inhabilitan para continuar siendo la juez de control en el caso de José Ramón Peralta. B. En vista de lo anterior, informamos que nos proponemos iniciar las siguientes acciones. B. Ya se encuentra depositada en primer término una solicitud de recusación en contra de la jueza actuante con el motivo de que la misma sea sustituida como juez de control. B. Y, en segundo lugar, en los próximos días estaremos presentando una denuncia ante el Consejo del Poder Judicial a fin de que se inicie en su contra un proceso disciplinario por la Comisión de Faltas Graves. B. Lo anterior es particularmente lesivo para el señor José Ramón Peralta en razón de que la solicitud de revisión de la prisión preventiva estaba fundada en presupuestos que, ponderados objetivamente, conducen cuando menos a su libertad pura y simple. Aprovechamos para reiterar que José Ramón Peralta siempre ha estado a disposición de rendir cuenta de sus actuaciones en su paso por la administración pública. B. Llamamos al mismo tiempo a la sociedad dominicana a mantenerse vigilante porque la injusticia cometida en contra de una persona es siempre una amenaza para toda la sociedad. B. Muchas gracias. B. Vamos a notar en este momento una sesión de preguntas. B. Va a identificarse el periodista con sus mismos nomes, por favor. B. El primer día. B. Buenas tardes. B. Buenas tardes. B. Soy López Jiménez del periódico La Voz Sintensura.com. B. Me gustaría saber si las condiciones de salud del señor José Ramón Peralta, en qué condiciones se encuentran, de qué forma esto le ha afectado de manera emocional el alegado que ustedes están internando, y de qué manera ustedes podrían demandar a las autoridades, en dado caso, que sean posteriormente descargados de cualquier vehículo que se le imputa. B. Fíjate, nosotros, no por nada en particular, pero nosotros quisiéramos orientar esta rueda de prensa, y, en consecuencia, la intervención de los distintos medios y periodistas que están acá, en el hecho que ha generado su convocatoria, que es la acción expresada a través de la resolución de la magistrada Patricia Padilla. B. Sin embargo, podríamos decirte que la situación de salud del señor José Ramón Peralta no está hoy en cuestionamiento. B. Siguiente diario, ¿qué puede estar observando? B. Wigit de la Cruz de Noticias S.M. B. Conforme a lo que ustedes han escrito de la magistrada Padilla, ¿en qué tipo penal incurriría ella o estaría incurriendo ella, con las decisiones que ha adoptado y que ustedes dicen que perjudica a su patrocinado por defraudir? De lo que estamos hablando actualmente es de la existencia de dos cuestiones distintas. Estamos hablando de que existe una causal de recusación y estamos hablando de que, de entrada, existe la posibilidad de que ella sea pasible de ser sometida por faltas graves en el ejercicio de sus funciones, que es una cuestión de naturaleza disciplinaria. Por el momento, no estamos haciendo imputaciones de naturaleza penal, simplemente la recusación y la cuestión disciplinaria. B. Siguiente diario, ¿qué acción harán ustedes probar? B. Siguiente diario, ¿qué acción harán ustedes probar? No podemos recusar a la magistrada Padilla, hecho que ya aconteció, sino también que depositaremos en los próximos días una denuncia ante el Consejo Nacional de la Magistratura tendente a que ya se le inicie un proceso disciplinario. Bueno, cabría añadir a esa cuestión que la sola presentación de una denuncia de naturaleza disciplinaria por sí mismo genera a su vez una nueva causa de recusación. O sea, un juez a quien va a recibir justicia en su tribunal le presenta una denuncia disciplinaria, digamos que por razones de prudencia lo más correcto es que sea parte del conocimiento del caso. Entonces, ¿eso quiere decir que el caso de la Constitución Nacional va a quedar sobreseguido hasta tan? ¿Usted conozca eso a los acciones? Fíjate, la recusación está debidamente regulada por el código y en lo inmediato ella debe o acepta la recusación y envía a la corte o ella se inhibe. O sea, en lo que transcurre ese trámite, el proceso evidentemente queda detenido. Pero de la misma forma, Teresa ha estado detenido porque el señor José Ramón Peralta tiene en este momento cinco meses sin que un juez pueda revisar su prisión preventiva. O sea, de lo que estamos hablando es que un juez de la República Dominicana, especialmente el juez del segundo juzgado de la instrucción, conoció una revisión obligatoria presentada por el señor José Ramón Peralta y su barra, y la juez decidió de forma administrativa, sin citar al Ministerio Público, sin dar oportunidad a los querellantes, conoció de forma administrativa el rechazo de una prisión preventiva. Eso es peligroso, es grave y para nosotros constituye una arbitrariedad. Porque fíjese una cosa, Teresa, si el caso fuera al contrario, que en todo caso de forma administrativa se pone en libertad a una persona, sin las debidas notificaciones a las otras partes. Es decir, en el caso del señor José Ramón Peralta se evidencia la arbitrariedad, de modo que no se sometió al contradictorio todos los elementos que se han aportado a los fines de que sea variada su prisión preventiva. De eso es que se trata. Nosotros entendemos que la recusación, de algún modo la Corte lo analizará de forma expedita, conforme los plazos establecidos en el Código Procesal Penal, pero al mismo tiempo nosotros estamos sin juez, porque tenemos cinco meses que un juez no revisa la prisión preventiva del señor José Ramón Peralta. Ahí mismo, a partir de la recusación, ¿qué plazo va a tener entonces la Corte para conocer de esa recusación? 48 horas. A partir del momento que reciba el envío, me parece que es un plazo de horas, no me acuerdo exactamente, a partir de la recepción. Así es. Pero, otra pregunta. A parte de estas acciones que existe, una que ya fue sometida también a su presencia, recudir en relación a esta decisión de la Cuesta, aparte de la recusación y sometimiento al Consejo Disciplinar, ¿van a recurrir la decisión de la jueza ante la Corte? El tema de la decisión de la jueza, en razón de que está todavía transcurriendo el plazo, el plazo para recurrir, estamos haciendo los estudios de lugar, pero es casi probable que lo vamos a hacer, porque la única manera de que esa decisión pueda ser radiada del sistema, digamos, de justicia, es apoderando una Corte y que una Corte entonces la revoca. En ese último punto, yo creo que es importante que nos quedemos con algo respecto a la magistrada, y al margen de otras acciones que se puedan acometer, y es que ella está llamada o designada a ser, pues, control de este proceso, pues, a las garantías de este proceso conforme al Código Procesal Renal. Y en ese sentido, y con las circunstancias que ya hemos mencionado en el día de hoy, que ustedes investigando con la propia resolución pueden darse cuenta, no se tiene ninguna garantía respecto a su imparcialidad y objetividad. Bueno, señores, esperemos, esperemos a ver cómo transcurre este hecho de esta jueza que está siendo recusada por la barra de la defensa de José Ramón Peralta. Es algo que uno ve y tiene que preguntarse, pero hoy es posible que en este tiempo estén pasando hechos como este, es posible que estén pasando acontecimientos como este, que jueces estén actuando por su cuenta, porque eso de un juez no cumplir con hacer la revisión de la medida de coerción, en el tiempo que establece la ley y cómo establece la ley a un imputado, es algo preocupante. Pero esperemos, esperemos a ver qué va a suceder en este caso de José Ramón Peralta, ex funcionario de Danilo Medina Sánchez.